Padre amoroso, para mí fue una ternura que hasta el día de hoy a mi padre lo mire y algo, algo muy grande para mí. La intensidad con que esta gente asumió su compromiso histórico. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, ¿no? Cristo es el otro, dicen que tenés al lado. Wenceslao fue el fruto maduro de la iglesia nueva que había que acallar. La partida de Wences fue muy triste para mí. Nunca olvidaré lo que me ha pasado, jamás, no lo puedo olvidar. Vivieron esa época en ese contexto y se hicieron cargo de eso.